BELTA DAS BELTA DAS BELTA DAS BELTA DAS BELTA DAS Aparte mi me vale verga wey ¿Tú quién eres wey? BELTA DAS LA FAMILIA ES LO ÚNICO QUE TIENES LO DEMAS VA Y VIENE SI TIENES SI TIENES Saben cuando no tienes Verán Que el propio patrullazo Otro que ignoro la protesta Y busca la trascida del barrio de la libertad Hay nación, mi creatividad Yo aflojo de instabilidad Hoy en día me acabo de comer Si me sumires por placer A lo que hago, trascender la mamá sin enloquecer Si es caminando, si escapando Acuente atrás, bolso Acomódate el collar Acomódate el collar Pinche batillo Paso de verga Se cree bien vergas porque traía la de la América Acomódate el collar Gracias.